Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Lusaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de Nuestros Amores. Nuestro destino es Chipillo, Chipillo. El Chipillo encantado y típico que conocemos. El progreso ha cortado las distancias y ha aumentado los afectos. Eso es indudable. Así que, señorita, despacio, despacio, por favor, a Chipillo. Bueno, oficialmente, esta es la carretera federal México-Suchiate, vía citadina, este largo boulevard Atlixco. La, largo. Lateralmente, lo que fuera el Rancho de las Ánimas. Ahí está. En donde William Oscar Jenkins ensayó a establecer una planta avícola, uno de sus contados de escalabros. Las aves derrotaron al millonario de Shelby V, Tennessee. Bueno, bueno. El puente queda estrecho y engañoso, en donde los camiones de volteo cargaban arena del río. Hoy es fluido y seguro. Caramba, caramba, David. No se acaba la ciudad. La ciudad ha devorado al campo, porque en lugar de surcos hay edificios. Reflexión. Porque un sabio refrán dicta, México se acaba, donde la misma muere. Ya por estos rumbos proliferan los fraccionamientos, los comercios y hasta las agencias de automóviles flamantes y de ojos rasgados. Gabriela, ¿me permites? ¿Sintonizó tu radio? Vale un poco, un poco de música. Gracias, chula. Muchas gracias. Qué gusto y bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada. ¿Quién nos diría ya una tercera temporada de Puebla de Nuestros Amores? Y siempre hay que empezar con uno de los temas que nos trae el recuerdo de una de las colonias también más bellas que emigraron hacia la Puebla de Nuestros Amores y que tiene que ver con la colonia italiana. Pero empezamos, como siempre, por agradecer a todos nuestros patrocinadores. Y hoy en especial me da mucho gusto el recibir como patrocinador de esta Puebla de Nuestros Amores, nada más ni nada menos que a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la que fuera la universidad de mi padre y que ahora con mucho gusto y con gran cariño estamos sumados en estos esfuerzos por dar a conocer a la Puebla. A Dormitorios Camet, que también unos grandes dormitorios ubicados muy cerca de Ciudad Universitaria de la UAP, en tres direcciones y cada uno cuenta con varias cosas padrísimas, con salas de estudio, con comedor, con sala de entretenimiento, con cocina, con lavandería. No se les olvide, Dormitorios Camet. También a Mister Tenis, con más de 200 tiendas en todo el país. A Profética Casa de Lectura, que pues bueno, ya es una institución cultural en Puebla. A Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo. A Sojo Estudio y a HB Estudio Palmas, mi querida Luz Aida. Pues feliz, feliz de estar aquí en esta tercera temporada. De verdad, parece como vuela el tiempo. Parece que fue ayer que nos despedimos de la segunda temporada. Los saludamos nuevamente en este inicio de la temporada 3, muy entusiasmados. Tanto por volver a empezar, como por el tema que hoy tenemos. Y tenemos un gran invitado. La grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya, la grabó en el año de 1997 sobre la colonia italiana en Puebla. La pueden encontrar en nuestra página, www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo, como siempre, en los comentarios. Y no dejen de visitarla, porque ahí están todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube. Ya, Guillermo, 5,400 suscriptores en YouTube. Muchas gracias. Suscríbanse, denle palomita, denle like. Todos los comentarios lo leemos. Síganos en redes. Y dos sorpresas para el final. Primero, como siempre, quédense para escuchar cómo el cronista se despedía muy en particular de cada uno de sus temas. Y además, la sorpresa es que Puebla pronto va a cumplir años y nosotros ya estamos trabajando en ello. Pronto, muy pronto, vamos a darles más sorpresas sobre los 500 de Puebla, Guillermo. Pero bueno, pues, dinos quién es nuestro invitado. Nada más, nada menos. Hoy tenemos un invitado de lujo que se desempeña como profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde, por cierto, fue maestro de mi hija, Andrea. Y es historiador por la UAP y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, con una especialidad en Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es ganador del primer lugar en el noveno concurso de ensayo político Alonso Lujambio en el TAM 2021. Autor del libro Labor Omnia Vinci Chipilo entre el fascismo transnacional y el Estado postrevolucionario, 1907-1982. Recibió la mención honorífica por el Premio Francisco Javier Clavijero a la Mejor Investigación en Historia y Etnohistoria por el INAH en 2023. Y bueno, nada más que recibir con mucho cariño y mucho gusto a Octavio Espíndola Sago. Bienvenido. Bienvenido, Octavio. Querida Luz Aida, querido Guillermo, muchísimas gracias. Para mí es muy significativo no solo poder pasar este ameno momento, yo digo, entre amigos, aunque no tenemos el gusto todavía de conocernos también, pero el referente de Andrea y además haber escuchado los programas de Urbano, su padre, que fue un enorme cronista con una labor impresionante por el rescate de la memoria de la ciudad. A mí me entusiasma mucho tomar parte de este espacio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bienvenido, Tavo. Y yo creo que nada es casualidad y que hayamos tenido aquí sentadas a gentes que saben tanto como ustedes, para nosotros es un enorme privilegio y que sobre todo estén también colaborando en el rescate de la crónica de mi padre. Bienvenido siempre, Tavo. Gracias. Y bueno, acá Guillermo dice que es pleonasmo y sí lo es. Y yo siempre digo, como siempre, empezamos por el principio, ¿no? O sea, hay que empezar por el principio. Espera, tú la disculparás. No tuvo la misma educación. Chipilo, lugar de pequeños, proviene del náhuatl, que quiere decir, chipili, que quiere decir pequeño hijo. Oficialmente, Chipilo de Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina, bueno, pues un independentista que luchó en contra de la corona de los realistas en el tiempo de la independencia. Chipilo de Francisco Javier Mina. Es una población localizada a 12 kilómetros de la Puebla de Nuestros Amores y al principio fue bautizada como la Colonia Fernández Leal. También don Manuel Fernández Leal, que en tiempos, ahora sí que del porfiriato, más o menos, él fue secretario de Fomento y Colonización, que ahorita vamos a platicar de ese cargo tan peculiar. Pero bueno, se haya llamado como se haya llamado, se llame como se llame, todos lo conocemos como Chipilo. Yo tengo una pregunta. ¿Es cierto entonces que antes de 1882, Tavo, que fue la primera llegada de los primeros colonizadores italianos, Chipilo ya existía como una localidad o no había nada antes de ella? Tú cuéntanos de eso. Lo que conocemos como la población, es decir, un polígono urbanizado, con asentamientos rústicos o más o menos citadinos, no. Lo que habíamos tenido antes era una hacienda y pues como pasa en realidad en cualquier parte del paisaje mexicano, las haciendas eran extensiones enormes de terreno. Muchas veces con producción, las tierras se mantenían en cultivos rotativos, de riego, de temporal. Pero en realidad muchas veces también, lo único que estaba vivo de las haciendas y las películas del cine de oro lo captan muy bien. Era la parte del... Película de Pedro Infante, ¿no? De Pedro Infante. Las de Pedro Infante, las del Indio Fernández, las de Dolores del Río. Solamente el casco de la hacienda a veces era lo que estaba vivo con algunas partes de los potreros y el resto en realidad ni siquiera estaban cerradas. Porque eran habitadas también por pequeños pueblos, comunidades indígenas muchas veces. Entonces, la zona de la cuenca Puebla-Atlisco, que forma parte del Valle de México, en realidad fue habitada entre el 1200 y el 1500 por distintas oleadas de poblaciones de Nianagua. Una de ellas, pues, van a ser el grupo de los aztecas, ¿no? Que se establece en el lago de Texcoco y fundan las ciudades hermanas de Tenochtitlán y Tlatelolco. No tenemos datos, es decir, no hay códices, no hay documentos muy puntuales que nos especificen las fechas de fundación. Lo que tenemos es un códice cholula que se elaboró a finales del siglo XVI. Imagínate. Y ahí, por ejemplo, encontramos fechado con 1549 las poblaciones de Ocoyocan, que es Ocoyucan, Chalchihuapan, que hoy es una junta auxiliar de Ocoyucan, y aparecen también en el códice poblaciones como Atzompa, que es actualmente San Gregorio, justamente del que Chipilo es la junta auxiliar, pero no tenemos datación. Y hay un gran problema en México. Nos gusta quemar archivos, o se queman casualmente solos. O se nos pierden. Sí, sí. Y fue el caso del archivo de la cabecera municipal de San Gregorio Atzompa. ¿Se quemó? En la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, parece ser que se quemó el archivo. ¿Y por qué se quemarán los archivos? Es algo raro. Hay un gusto culposo de los papeles por quemarse. Los papeles viejos. Tienen esa tendencia a cobrar vida y... A conflagrarse. Bueno, pues entonces así, nos queda muy claro esto, porque como una villa establecida, no existía. No, y lo que suele pasar, de acuerdo a la historiadora Alejandra Moreno Toscano, que tiene un libro delicioso que recomiendo a la audiencia, con el permiso de ustedes, me voy a ir permitiendo continuamente hacer alguna que otra referencia bibliográfica, por curiosidad. Muchas gracias. Ella, por ejemplo, ha estudiado las haciendas de la región de Cholula y llega a la conclusión que todas ellas son del periodo nuevo hispano. Quiere decir que no estaban los asentamientos ahí, sino que se generó el asentamiento productivo, urbano, español, y se otorgaban mercedes de tierra a las poblaciones indígenas, sobre todo de los poblados de Huejotzingo, de Cholula, de Tepeaca, para traerlas acá, concentrarlas, y claro, se mataban dos pájaros de un tiro. La mano de obra. Mano de obra controlada. Claro. Y refundas, das una nueva fisionomía al espacio en función a tus propios intereses económicos, políticos, etcétera. Ese podría haber sido el caso justamente de Chipilo. Ahora, ya como establecimiento, la Colonia Fernández Leal, que es el nombre que va a adquirir, que fue resultado del cuarto contrato de colonización que firmó el Ministerio de Fomento con la compañía Rizzo, una compañía italiana, que hoy no suena a trata de personas. Sí, es muy curioso, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero tú habías oído hablar, Guillermo, que en esas épocas del porfiriato, un poquito después del primer periodo del porfiriato, hubiera habido ese interés de colonizar México, yo nunca lo había escuchado. Qué interesante. Y lo curioso es que los proyectos de colonización arrancaron en 1825-1826. Es decir, en cuanto el país nace, inmediatamente inician proyectos. Yo siempre digo aquí, si uno va a leer a políticos intelectuales argentinos, chilenos, brasileños, guatemaltecos, mexicanos, liberales, conservadores, federalistas, centralistas, republicanos, monárquicos, de todos los colores, todos están de acuerdo en una cosa. El problema latinoamericano en el siglo XIX es el indio. En la concepción de los latinoamericanos, de las élites latinoamericanas del siglo XIX, el indio no es resultado de los que construyeron las pirámides, no. El indio es heredero de ese resquicio colonial al que las leyes de indias le dieron un trato jurisdiccional especial y los mantenían en la minoría de edad. Y entonces la lógica de los gobiernos del siglo XIX era el indio no sabe trabajar, se alcoholiza con pulque a cada rato. Hay que modernizarlo. ¿Cómo lo logramos? Importando gente de la mejor calidad y en la mentalidad del siglo XIX. Esos son los europeos. Pero no podía ser cualquiera, porque acuérdense ustedes que México ya había pasado por el trauma de Texas y entonces no podían ser protestantes. Y el tema español estaba todavía fresco, incluso... Nos acabamos de independizar a España. Claro, claro. Y Tomás Pérez Bejo ha hecho alusión de que en pleno centenario de la independencia, 1910, en el primer cuadro de la Ciudad de México, hubo linchamientos contra vecinos españoles en este fervor patriótico que se despertó en el centenario. Entonces, importar españoles era riesgoso. Y ya para el periodo porfirista no podían ser franceses por intervención. Y acabábamos de deshacernos de un emperador francés. Precisamente. Bueno, un emperador mandado por Francia. En ese camino también, como lo refería el propio cronista, imaginemos que vamos hacia Chipilo. Y bueno, también en gran parte de la colonia pues fue precisamente el meter en la cintura ideológica a varios grupos, digamos, autóctonos a través de la religión. Y gran parte tuvo que ver la edificación de templos que tuvieran ese sincretismo para poderlos allegar, digamos, a la religión católica. Y creo que uno de los más importantes, sin duda, es Santa María Tonantzincla, que se encuentra en el camino, digamos, en la ruta para llegar a Chipilo, un templo hermoso del siglo XVI y en donde está dedicado, por supuesto, a Tonantzin, o es Tonantzincla, que es el lugar de la madrecita o de nuestra madre. Y que es de los pocos, yo creo, donde se refleja ese gran sincretismo al tener querubines de rasgos indígenas. Y otro es San Francisco Acatepec, que también es del siglo XVII, pero que es reconocido por esas grandes fachadas de mosaicos de talavera, del ladrillo rojo. Y creo que con ello son representaciones del barrojo que también tuvieron que ver en el forjar una identidad ya rumbo a Chipilo. Totalmente. Incluso Acatepec también por el recubrimiento de oro. Claro. Que ahí dentro, similar a la capilla del Rosario, de los dominicos. Que si no han ido, por favor, dense una vuelta. Ambos, por favor. Que son una joya. Y ese muro, esos muros de ladrillo rojo con talavera, de los cuales ya hemos hablado aquí, que son muy poblanos, ¿no? En el patio de Santa Mónica, los puedes ver también. Y en el mismo fachada del, bueno, el patio de los Ajustruejos, pero también en la fachada de San Francisco. Pero queremos que nos diga cómo empiezan los primeros evangelizadores a hacer su obra ya, digamos, en estas colonias. Y esa es una pregunta muy interesante, porque justamente este 2024 se cumplen 500 años de la llegada de los 12, los primeros franciscanos a tierra americana, ¿no? Que justamente fue un número cabalístico en la religión católica. Si ustedes llegan a ir al municipio de Esperanza, ahí hay una productora de cidre. Y justo no es casual eso, porque la ruta franciscana corre desde San Salvador, el seco, pero el seco se le agregó después, es Quecholac, Acatzingo, Segura de la Frontera, que es lo que conocemos como Tepeaca, Xochitlán, Tecali, Coatinchan, Acatepec. Y de ahí entra, ¿no? A Cholula, corre a Huejotzingo, y ya ingresa a Ciudad de México. Y fue justamente el virrey Luis de Velasco quien autorizó ya a los franciscanos, que ya estaban aquí haciendo su chamba, pero fue el quien los autorizó en 1559 a fundar conventos. Los conventos son unidades de vida común donde las comunidades religiosas reproducen su vida material y simbólica, rezan, preparan comida. Por ejemplo, ya tuvieron el capítulo del chile nogada que surge en la dinámica de las vidas conventuales, se rigen por las constituciones de la orden, tienen su vida democrática también. Era toda una organización. Elegían ellas y ellos a sus superiores. Y hay buenísimos archivos coloniales de las monjas de una facción política del convento pidiendo la intervención del obispo. Que también echaban grilla. Sí, porque resulta que el demonio se apropió de algunas hermanas y les hizo votar en tal sentido ¡Oh, buenísimos! Esas grillas, ¿no? Y es que también qué aburrido ha de haber sido vivir en esas cosas. Inventarse chismes y grillas. Buenísimas. Y recetas. Y recetas y fantasmas. Claro, y cocinar. Fue para 1536 cuando lo que se conoce como la custodia del Santo Evangelio, que era el primer territorio que crearon los franciscanos en Nueva España, fue elevado al rango de provincia. Y eso les permitió darle sustentabilidad económica y viabilidad jurídica a todas las acciones que los franciscanos fueran llevando a cabo. Como parte del legado cultural que los franciscanos trajeron fue la manzana, que no existía en el territorio americano. Y para cultivarla, los franciscanos vieron cómo se cultivaba lo que ellos llamaron la manzana americana, que es el tejocote. Y entonces emulaban la práctica del cultivo del tejocote. Y le salió bien, ¿eh? Y así es como prosperó, pero muy, muy, muy bien. Y de ahí viene la sidra, ¿no? Y los huertos de los conventos. Exactamente, que son sobre todo de manzana y eso nos permite explicar por qué uno de los elementos fundamentales de los chiles en hogada es tanta manzana, ¿no? Pero además de esto, pues se trata de propagar la doctrina cristiana porque recuerden ustedes que el papa autorizó a los emperadores, a los reyes católicos y luego al emperador a colonizar América, pero no para simplemente incorporarla territorialmente a su imperio, sino para traer el evangelio a estas tierras y salvar las almas de estos pobladores para que... Paganos. Justamente. Entonces, esa fue la labor que empezaron los franciscanos, que también hizo una labor de auto percepción y de conocimiento de los indígenas, porque se dieron a la tarea de conocer las lenguas, las tradiciones, las costumbres para ir modificando su sistema de creencias, pero educaron a las élites y ahí está el colegio de Tlatelolco, que era encargado para educar a las élites indígenas dentro de la nueva cultura europea. Y justo hablábamos cuando hablábamos de la Navidad, en este... la Navidad poblana, nos decía Lupe Pérez Rivero que incluso los franciscanos adecuaron el catecismo con códices y nada más lo cambiaban para poder evangelizar a los indios y poderlos llevar a la fe católica, ¿no? Entonces, todo se fue adecuando. También todo... Eso fue una discusión teológica enorme en su momento. Hoy nos da risa, ¿no? Pero los franciscanos introdujeron el teatro como estrategia pedagógica para cristianizar. Todo se valía. Pero en Europa los grandes eruditos de la fe dijeron eso es vulgarizar la fe y no pueden hacer eso y hubo intelectuales franciscanos que decían tenemos que recurrir a estrategias para adaptar. Sí, qué sabiduría de esos franciscanos y qué aventuras han de haber vivido. Bueno, por entonces quedamos que había haciendas tal vez y por supuesto había conventos pero ya llegando al tema de la migración que llega a Chipilo fue fundada bueno, llegan el 7 de octubre de 1882 según nos cuenta la crónica ahorita nos corrige si no es cierto y llegan inmigrantes italianos que vinieron a México porque precisamente se firmó un contrato para traer este tipo de colonos promovido por la Secretaría de Fomento y Colonización que a mí me llama muchísimo la atención. Eran las necesidades del momento para eso se creaba una institución. En uno de los últimos procesos de colonización extranjera a México y pues a mí me llama la atención Manuel González fue un como intermedio un presidente intermedio entre el primer periodo del porfiriato de Porfirio Díaz y después que ya llegó en 1884 para quedarse muchos años pero bueno hay que destacar también que independientemente de México en Italia también se estaba viviendo un proceso peculiar porque Italia fue hasta 1861 o sea unos pocos años antes que se logra unificar el territorio eran me parece reinos o algo así y la única referencia en común que tenían era el imperio romano entonces es curioso porque también se estaba unificando se estaba edificando un país y no sé si haya tenido que ver esa a lo mejor falta de identidad de esos italianos que apenas estaban formando parte de una nación porque leíamos a Máximo Dacelio que es uno de los arquitectos de la unificación italiana que decía bueno pues ya hicimos Italia ahora hay que hacer italianos ¿no? ¿tuvo eso que ver? ¿qué hizo que esos primeros italianos? o en estado de necesidad incluso ¿no? claro ¿qué es lo que como italiano te hacía venir a México a emprender esta aventura? firmaban un contrato pero ¿por qué tú te ofrecías? ¿o te llevaban a fuerza? que se conjugaron por una parte el estado de necesidad en Europa particularmente en la península itálica ya empezaba a haber un desbordamiento demográfico es decir la cantidad de personas estaba empezando a rebasar el mercado productivo existente en la época el mercado de trabajo dirían los economistas hoy ¿no? entonces se necesitaba una válvula de escape y la expulsión de migrantes fue una muy buena válvula ahora hay que tomar en cuenta temas que históricamente del continente europeo Italia ha sido el mayor expulsor de migrantes de toda Europa toda la historia ahora por otra parte tenemos un tema de imaginario colectivo todavía hasta principios del siglo XX los europeos siguen viendo América como zona exótica ¿no? se creen que territorio por conquistar totalmente colmado de riquezas entre la jungla totalmente vamos a aprovecharnos de ellos y esto también se contribuyó por la arqueología que empieza a surgir como ciencia y entonces vienen a la selva maya o a Teotihuacán o a Cholula y claro nos imaginamos hoy lo que conocemos ¿no? Yucatán Quintana Roo Cholula de nuestra época no en esa época la pirámide de Cholula era tierra era una montaña cuando llegó la universidad de las Américas el principal atractivo era que vinieran a estudiar arqueología justamente ¿no? para ir descubriendo entonces las fotos que tomaban o las litografías que se hacían en México particularmente en México e iban a circular a Europa y circulaban en los diarios en la prensa en revistas los medios de comunicación de esa época el Instagram de entonces pues contribuía a ratificar esta idea de exotismo y por otra parte pues los europeos seguían con la idea del mito del dorado ¿no? venían a hacer la América para enriquecerse mejorar su vida claro nomás que cuando lo intentaron pues vieron que aquí no era jungla llegaron a Chipilo y no había muchas cosas que hacer pero además desde antes llegan y se encuentran con un Juárez que les aplica la razón de estado y les devuelve al monarca con las patas por delante bien frío sí sí además un poco maltratado lo devolvimos entonces tenemos estos dos elementos que convergen y como la colonización era algo acostumbrado en América Latina los gobiernos destinaban presupuestos los etiquetaban diríamos hoy para financiar a publicistas que en distintas plazas de Europa se dedicaran a ir a las zonas de sociabilidad o sea a los bares a los pubs a los cafés a las plazas a repartir volantes a decir de boca en boca vender la idea de venir a colonizar y aquí hay que aclarar que migrar no es lo mismo que colonizar migrar es tú con tu familia o tú solo o tú sola quieres y puede ser por estudio por lo que sea puede ser también forzado y eso es un exilio un destierro si hay una persecución política una catástrofe natural la colonización no trae individuos trae colectivos enteros no trae una familia trae montones porque el objetivo es establecer una población de extranjeros y extranjeras en el territorio nacional entonces pues ahí tienen ustedes en Italia a finales del siglo XIX estos publicistas diciendo no México es rico y van a traspasar su mismo estilo de vida nada más que allá pero más tranquilo y se van a hacer ricos pero mejor claro y hay un elemento la mayoría de los que trajeron eran campesinos y campesinos en el siglo XIX en América o en Europa implica analfabetismo entonces ellos no sabían lo que estaban firmando y ello implicó abusos y corrupción tanto por parte del gobierno mexicano como de las propias compañías uno de los socios de Carlos Pacheco Villalobos que era el titular del Ministerio de Fomento Colonización e Industria que era el nombre completo de ese departamento tan peculiar en realidad no trajo campesinos italianos para uno de los contratos era más barato ir a Nueva York reclutar Italia no sé qué no sabían nada del trabajo agrícola y traerlos aquí con tal de embolsarse unos centavitos y usar prestanombres para lucrar con las tierras y eso fue una de las razones de por qué el proyecto de colonización tal como se pensó en 1881 1882 no fructificó como lo esperaba el gobierno y ya en el acto formal digamos de emigrar de trasladar estos que se estimaba según los datos que tenía mi padre alrededor de 3 mil italianos que no necesariamente estaban destinados a conformar totalmente la población chipileña sino que estaban destinados a crear siete comunidades que eran la barca Jalisco que era Guatusco en Veracruz que era Barreto en Morelos Aldena en lo que ahora es la Ciudad de México Ciudad del Maíz en San Luis Potosí Mazatepec en Puebla y finalmente Chipilo en Puebla ¿cómo era este? y Guatusco en Veracruz Guatusco en Veracruz sí fue la segunda que comentaba ¿fueron todas? sí sí fueron esas siete ¿y se logró esa distribución? finalmente o acabamos concentrándose porque es muy notorio la concentración de italianos en Puebla en Chipilo tú vas a Guatusco y encuentras apellidos salpicados pero así formal y materialmente creo que es una de las más acentuadas sí sí se distribuyeron tal como se estipulaba en los contratos pero hubo varios problemas por ejemplo Marcela Martínez Rodríguez que tiene un libro buenísimo sobre la colonización italiana habla del caso de San Luis Potosí que yo estudio más ¿la Ciudad del Maíz? la Ciudad del Maíz se establecen ahí y entonces a todo dar tienes ahí a la gente pero hay un problema eso es la chichimeca es desierto y entonces Marcela ve que en los archivos hay montones de cartas de los colonos pidiendo infraestructura hidráulica para agua el gobierno nunca la financió y entonces la colonia terminó desintegrándose porque los colonos se fueron para Michoacán para el norte para el centro o se regresaron a Italia o se fueron a Estados Unidos el caso de la Ciudad de México esa colonia estaba pensada para ser un campo experimental para los estudiantes de ingeniería agrónoma la colonia de Aldena la Aldana en Ciudad de México que estaba por Azcapotzalco finalmente la mancha urbana la devoró y nunca cumplió ese cometido la de Morelos también se desapareció la de Veracruz y la de Chipilo fueron las que sobrevivieron Guatusco la Guatusco si te das una vuelta por Guatusco todavía hay vestigios de apellidos italianos pero eso es lo que mantienen ellos como rasgo de identidad el apellido pero no como lo tiene el caso chipileño la lengua las tradiciones las costumbres y los apellidos ahora hay muchos apellidos que uno encuentra por ejemplo en Guatusco y va a los archivos y dice caray pero si ese apellido estaba planeado para llegar a la Fernández de Al o sea Chipilo ¿qué pasó? que luego intercambiaban o pedían permiso para irse a otra colonia porque aquí no estaban funcionando bien las cosas el contrato los contratos que firmaron los padres de familia estipulaban que no podían moverse de la colonia hasta que no hubieran saldado la deuda con el gobierno federal por las tierras que adquirieron tierras que fueron cobradas incluso al doble o al triple de lo que se supone que les iban a cobrar a los colonos e incluso en el proyecto original todos los enseres para los labores agrícolas no les iban a ser cobrados y al final también les fueron sumados a la cuenta imagínate y había un propósito que era la transferencia lo que hoy llamaríamos transferencia tecnológica es decir que estos campesinos trajeran sus propios enseres para enseñar a los indígenas de las poblaciones circunvecinas cómo hacer mejor el trabajo en fin y digo voy a adelantarme un poquito pero creo que es importante por esto último que dices finalmente a Chipillo se le acaba identificando como una comunidad digamos de producción de productos largos o sea de gran desmantequillas y embutidos y demás imagínate o sea después de ese largo viaje que pues tuvo que ser un viaje también extenuante desde llegando a Veracruz tren Orizaba finalmente llegando un 7 de octubre de 1882 con un aproximado de 432 personas a Chipillo se volvieron famosos pero se le decía la colonia Fernández Leal hasta entonces pero te parece que escuchamos al cronista para ver qué es lo que nos decía de estas cosas vamos a oír vamos a oír cómo describe el inicio del viaje de esta aventura de los italianos que vinieron a México lo oímos lo escuchamos el sentimiento se acentúa cuando el buque suena sus sirenas y sus silbatos y lentamente comienza a desplazarse la banda de música de un regimiento de Versagueri de uniforme de gala verde y morrión de plumas negras interpreta e inyecta la nostalgia es el himno nacional de Italia el canto de la patria de la Italia de la madre generosa cuya silueta poco a poco va desapareciendo en el horizonte con mucho respeto el himno de Italia pues así así los despedían y bueno ciertamente como decíamos hace un momento ellos se acentúan y bueno se consolidan pero vamos a entrar al periodo del tiempo en donde tú eres el mero experto Octavio tú has estudiado de acuerdo a tu libro Labor Omnia Vinci Chipilo entre el fascismo transnacional y el estado por revolucionario los años de 1907 a 1982 cuéntanos cómo fueron esos años para la comunidad de Chipilo que finalmente en México se terminaba una guerra interna y empezaba un periodo de aparente paz pero en Italia también se vivía se empezaba a vivir un fascismo que se empezó a gestar a finales del siglo XIX y por qué nos dices el trabajo lo vence todo cuéntanos buenísimo pues si les parece bien empezamos por el principio claro empezamos por el principio y el contexto sería qué pasa con la colonia ya en estos años finalmente logra empezar a prosperar este dato pues a lo mejor para mucha gente acostumbrada a la vida urbana pues no les genera como ninguna extrañeza que sea una colonia agrícola que sea conocida por una actividad ganadera pero en realidad son dos actividades económicas totalmente diferentes que tienen sus dinámicas productivas sus mercados diferenciados lo que pasó fue que las tierras a las que llegaron a la colonia Fernández Leal que era la segunda mano el segundo al mando de Pacheco Villalobos en el ministerio de fomento por eso en su honor le ponen ese nombre a la colonia aquí en el valle de Cholula era suelo tepetatoso es decir lleno de piedras y duro y duro y entonces el suelo tepetatoso no es apto para el cultivo hasta la fecha lo que se cultiva en los terrenos de Chipilo es en su mayoría alfalfa materiales que se utilizan para alimentar fundamentalmente al ganado si hay ahí milpas de maíz etcétera pero la mayoría es este tipo de producción lo que hicieron fue introducir ganado vacuno para con el estiércol de la vaca hacer más fértil el suelo y finalmente lo lograron como abonarlo exacto pero al final del día no les dio para dedicarse a lo que se pretendía que se dedicaran enteramente que era la agricultura optaron finalmente por la ganadería y de hecho en el periódico El Universal El Nacional que es el que ya conocemos hasta la fecha que funda Félix María Palo y Chini aparece una nota publicada de Chipillo participando a principios del siglo XX en una feria ganadera en la Ciudad de México entonces ya había una bonanza económica notable también para 1927 se introdujo la energía eléctrica a la colonia de la mano del italiano Atilio Spinelli que fue lo que permitió empezar el proceso de mecanización con motores eléctricos de talleres molinos el sistema de riego y fábricas de productos lácteos y cárnicos 11 años después justamente mencionaba Guillermo Tonantzintla la única forma que había de llegar a Atlixco pasando por Chipillo era el camino real exacto que es una extensión de lo que hasta la fecha estoy diciendo el camino real a Cholula en ese momento era el único para 11 años después de que se introduce la energía eléctrica es decir para 1938 se pavimenta lo que es la carretera federal Puebla-Atlisco y esa ya se convierte en la principal arteria de comunicación que va a facilitar el comercio y las actividades económicas además de esto por ejemplo muy interesante el archivo de Chipillo que yo siempre lo menciono porque creo que es muy importante darle la cara a la gente que lo hace Arturo Berra es el encargado de haber hecho el rescate de la memoria documental de Chipillo él es el que creó el archivo histórico y el que ahora fundó el museo comunitario con un equipo de trabajo muy fuerte y creo que personas así como Urbano como ustedes que se encargan a rescatar la memoria pues merecen su importante reconocimiento ojalá hiciéramos la mitad de ese trabajo pero bien muchas gracias desde diferentes aristas y en el archivo hay un contrato de 1939 entre el colombiano Ricardo Restrepo y la sociedad de chipileños industriales unidos para trabajar maquilar tacones de hule ursus en Chipillo para una fábrica que estaba en la ciudad de México y que era propiedad del polaco Aaron Moisés Galberg y del ruso Jacobo Krongold o sea suelas de zapatos sí ese contrato está firmado entonces ya hay cierta bonanza económica para 1912 se vive ya el primer asalto revolucional ya México está convulsionado por la guerra que estalló a partir del levantamiento maderista y claro una comunidad que tiene un conocimiento público de que es un punto económicamente próspero y además está el tema étnico población blanca en circunvecinas poblaciones nahuas pues también se volvió un foco de atención y hasta cierto punto una comunidad cerrada entre ellos se cuidan mucho pues digamos reservados reservados en realidad y es justo lo que yo sostengo en el libro el proceso más como de ser un poco cerrados es posterior al periodo fascista en Chipillo en los archivos y en la tradición oral nos dan cuenta de que lo primero que aprendieron muchos de los colonos a hablar no fue el español fue el náhuatl porque eran las poblaciones que tenían inmediatamente y había que ponerse de acuerdo hubo bastantes matrimonios exógamos entre colonos y población mexicana en realidad donde empezó a disminuir eso y empezaron a aumentar más como el sentido de clausura cultural fue después del periodo fascista en Chipillo y pasa aquí que en el 1912 los asaltan los chipileños piden al embajador italiano que se queje se queja el gobierno los arma algunos hombres en Chipillo pero en 1914 el gobierno federal ordena desarmar a todas las poblaciones y unos meses después de que a los chipileños les fueron retiradas las armas viene el segundo asalto a la colonia la plena revolución y entonces ahí va a surgir uno de los que es el personaje protagónico de mi libro carlo manstreta mañani que cuando llega a veracruz le quitan la n y queda como carlo mastreta el patriarca del clan todavía hay muchas toda la descendencia de los mastretas claro nos suena ángeles mastreta sergio mastreta quienes yo agradezco infinitamente porque me permitieron consultar su archivo entrevistar y así puede reconstruir la vida del abuelo para 1915 la embajada italiana es si nombrar un consul italiano en puebla que ayude a la colonia chipil y así es como a carlo mastreta se le nombra consul y en 1917 tenemos el último gran asalto a la colonia además acuérdense que pasamos como país por la epidemia de gripe española que hoy sabemos fue la primera pandemia de influenza que volvimos a vivir en el 2009 2010 y finalmente en esos años también la población con tequio diría de la población nativa o sea trabajo en especie construyó su parroquia y entonces todo esto abonó a empezar a dar un sentido de comunidad el fascismo vino a chipilo por la vía de una nave que se llama la nave italia por eso la que sería que ahí sobre la entrada adoptó ese ese nombre la real nave italia fue la primera misión cultural y política de la italia fascista américa latina con objeto de propaganda y se dividió la población o sea unos eran fascistas y otros no lo que pasó aquí fue que mientras que en sudamérica el cono sur particularmente hubo colonias italianas urbanas y entonces eso implica que había presencia obrera y por lo tanto sindicalistas y por lo tanto si se politizó ok porque donde había sindicalistas había sindicalistas claro fascistas y antifascistas comunistas pero chipiló una población rural entonces nunca se entendió al fascismo en clave ideológica en clave de un estado dictatorial y policiaco que estaba en Europa aboliendo las libertades restringiendo la pluralidad los chipileños nunca entendieron nunca lo hicieron suyo para los chipileños lo que implicaba el fascismo lo veían distante además claro el fascismo para ellos era mira me están dando una credencial que ese partido nacional fascista pero viene en la bandera italiana o sea significa que otra vez soy italiano finalmente el país que expulsó a mis papás se acuerda de mí entonces el fascismo en chipilo se vivió en clave cultural únicamente como un revival identitario que permitió a la comunidad terminar de dar forma a su identidad tú decías muy bien Italia se unificó en 1861 los colonos llegaron en 1882 eso no es ni una generación sociológicamente las generaciones se miden por 25 años y no te sentías italiano cuando te fuiste claro que no porque además la zona del Véneto había estado desde 1815 en el imperio austriaco y además hasta la fecha Italia como España son mapas regionalistas todavía cada vez que he platicado con colegas italianos sobre mi libro me dicen claro es que si tú vas a Italia si somos italianos pero yo soy cerdeño yo soy piamonteña yo soy milanesa yo soy toscano y tienen sus lenguas el romano el siciliano el véneto entonces difícilmente había este sentido de identidad nacional y el último elemento que les ofrecía el fascismo era acuérdense que ya después de 1917 que es cuando tenemos constitución y la revolución se apacigua el discurso nacionalista que va a encender la élite posrevolucionaria es fuertemente antisenófobo xenófobo perdón es decir es un discurso anti extranjero entonces es un discurso pro indigenista que enaltece el pasado la exaltación del nacionalismo exacto en donde entra una comunidad de origen europeo en ningún lugar y entonces ante esta narrativa que no te permite sentirte en tu casa en este país llega otra narrativa que te dice pero tú también eres descendiente del imperio romano y te enalteces entonces si tengo un lugar al que pertenezco que interesante yo creo que gran parte digamos de lo plausible es la conservación de esa identidad como comunidad que a fin de cuentas pues bueno tuvieron que competir de alguna manera y digamos competir también porque a mí me tocaron los últimos vestigios ahí por los 70s 80s cuando de vez en cuando te ibas a dar una vuelta chipilo para ver a las chipileñas y también los chipileños que iban a repartir la leche que eran entonces naturalmente lecheros iban a dejar a las casas y entonces las señoritas ahí como que me desasomaban a la ventana y se arreglaban en las mañanas y eso viene desde la época de mi papá pero tuvieron precisamente que acoplarse por ejemplo y en competir en tradiciones con por ejemplo los domingos de pascua que eran muy notorios con los colores que era tradición del rigoleto y con las batallas de flores que se daban aquí también en Puebla los grandes juegos de calcio de bocha y otras otras grandes tradiciones pero a fin de cuentas es una comunidad que se adaptó a su entorno se mimetizó se entremezcló pero conservó una identidad también propia ¿no crees así? Sí y uno de los efectos no previstos digamos del proceso de socialización de las ideas fascistas en la colonia fue paradójicamente que a largo plazo le permitió a los chipileños crear su propia identidad como chipileños pero además terminar de incorporarse al proyecto nacional mexicano hay una frase que una de las personas que entrevisté para mi libro me dijo y que incluso la puse como el título de uno de mis capítulos en Beneto chipileño es cuesta le lame terra de la vía le lame sangue que significa esta es mi tierra pero de ella es mi sangre es decir pongo un ejemplito cuando juega la selección italiana contra la mexicana en un mundial en las olimpiadas los chipileños se ponen ambas playeras y celebran los goles de ambas sin ningún problema y lo mismo celebran el 16 de septiembre por ejemplo de forma totalmente patriótica como se celebra en la ciudad de Puebla o en cualquier otro lincón del país que celebran pues las tradiciones propias de Chipilo curiosamente en Chipilo nunca se volvió costumbre celebrar por ejemplo el día de la república italiana festividades más civiles italianas pero sí algo más cultural por ejemplo la befana que es como una tradición similar al día de reyes pero que es costumbre en Italia los huevos de colores de la pascua son muy de la tradición del rigoleto el rigoleto el capodano que es esta tradición del primero de enero híjole que cuando uno es niño pues sí la disfruta pero le pesa porque estás en el merequetengue el 31 y el primero de enero los hermanos a mí mis hermanas mayores me despertaban a las 4 de la mañana majetería eso porque si no te van a ganar los dulces y era ir de casa en casa tocando el capodiano y cantando buenos días que tengas un buen año etcétera o sea augurar buenos deseos y en correspondencia a la persona de la casa para corresponder a tus buenos deseos te regala tus dulces yo me acuerdo en mi infancia incluso llegamos con costales llenos de dulces los pies destruidos y luego los dientes también mucho más reluciente que el Halloween eso sí no tengo duda mi padre la describía sí perdona más rápido mi padre la describía una comunidad que cuenta con banco propio potentes industrias fuentes de honrado trabajo emporio agrícola ganadero el chipilo de las mantequillas cremas leches espumosas y pastel tiramisu pero yo creo que el chipilo es mucho más que eso bueno la industria mueblera también despegó en oro a finales del siglo XX los famosos segucinos así es digo ya estaba tratando de que no me fallaran mis conocimientos deportivos pero creo que Italia y México la última vez fue en Corea Japón que se enfrentaron con un gol de Jared Borghetti que quedaron 1 a 1 y en Estados Unidos 94 también quedaron 1 a 1 con un gol de Marcelino es que creo que Italia no ha tenido suerte en los últimos mundiales los últimos mundiales no le ha ido muy bien bueno fue campeona del mundo ya con eso ya con eso a nosotros todavía no se nos hace bueno oye Tavo pues ya vámonos recio porque estamos en la tiempo Luz Aida sí pues es que fíjate y lo comentaba yo al principio que en Puebla de Nuestros Amores ya estamos preparándonos para los 500 años de Puebla porque como saben está por cumplir 500 años la Puebla de Nuestros Amores en unos 7 años más o menos a ver y yo se los voy a pedir todos nosotros somos parte de este festejo entonces escríbanos vamos a abrir un foro en donde a través de un correo electrónico todos los que nos escuchan que nos digan cómo se imaginan los festejos de la Puebla de Nuestros Amores cómo se imaginan los festejos de Puebla cumpliendo 500 años en informes arroba puebladenuestrosamores.com y se los vamos a dejar en los comentarios vamos a recibir todas sus sugerencias para que empecemos a imaginar cómo festejar a nuestra Puebla en su cumpleaños 500 ahí está el correo en pantalla y no dejen de participar porque este no puede ser un pobre festejo es una gran celebración y no lo podemos dejar para empezarlo a imaginar de aquí a 7 años tenemos que empezarlo a imaginar ya y bueno en esta Puebla que está por cumplir 500 años cómo podemos honrar esta hermosa historia del viaje de Italia de estas 432 personas que consolidaron Chipilo yo creo que afortunadamente eso se vive en el día a día ni Chipilo se puede imaginar desvinculado de la metrópoli poblana y tampoco la fisionomía poblana se puede imaginar sin los chipileños digo el propio urbano lo describe lo traía a colación Guillermo me tocó verlo el otro día que estaba yo temprano paseando por donde está la UPAE por el barrio de Santiago todavía un lechero chipileño que llegó ahí nos saludamos en Chipilo todos a los mayores les decimos tía tío y ella barba en chipileño no se puede imaginar así claro hubo un momento donde hubo cierta dinámica identitaria muy propia de Chipilo que llevó como a intentar retrotraerla pero finalmente y afortunadamente eso duró poco y Chipilo se terminó integrando y hoy en día la vida cultural poblana pues cada domingo hasta la fecha el andador gastronómico que ya yo lo veo como un andador gastronómico en la avenida principal pues ya recibe los sábados y los domingos a montones de personas y yo lo platicaba con mi familia que bueno que bueno porque finalmente si a una persona le va bien a todos nos va bien va saliendo el sol para todos y pues eso ayuda también a que las personas de Puebla pues puedan ir a pasar un rato rico allá a Chipilo pues muchos de las poblaciones de Chipilo vivimos de trabajar o de vender bien esos servicios en Puebla en distintos lugares pero yo fíjate que a mí me gustó esta provocación Luceida cuando me invitaban que hubieran en el quinto centenario de la fundación de Puebla alguna mención a las colonias en general debe haberlo a fin de cuantos son aquellas que han hecho identidad y a todo el estado porque finalmente celebramos los 500 años de la capital del estado pero bueno estamos celebrando además 500 años de historia y no se deben de circunscribir solo a la capital es lo que nosotros pensamos sí y formamos este pluriforme retrato de nuestra identidad nacional y local poblaciones indígenas poblaciones mestizas la herencia española la herencia europea la herencia árabe la herencia asiática había filipinas pero también las herencias de estas comunidades alótonas que llegaron después y que se terminaron integrando y dando forma a nuestra riqueza y si algo nos hace ser personas es la enorme diversidad y eso verlo como un acierto y como algo que vale la pena seguir estimulando pues ha sido de verdad una delicia platicar contigo de verdad muchas gracias creo que no podía empezar mejor la temporada de Puebla de nuestros amores aquí que con la verdad con un sentido reconocimiento hacia aquellos quienes nos han dado también identidad como Puebla y creo que Chipillo con su comunidad italiana mucho ha dejado en provecho y a favor de los poblanos y es por eso que bueno pues nos vestimos de gala y ponemos los manteles largos para recibir de tau y creo que no será la última vez que estés con nosotros porque tienes todavía muchísimo que aportar y muchísimo que decir Luz Aida, Guillermo muchísimas gracias por el espacio gracias a quienes nos van a obsequiar con su tiempo y gracias a Don Urbano que fue quien nos nos reunió hoy aquí porque si no pues hay que dar las gracias por supuesto por este episodio a nuestros patrocinadores a la UAP a Dormitorios Camet ubicados muy cerca de Ciudad Universitaria la UAP no se lo pierdan es una gran oportunidad para los estudiantes a Mister Tenis con sus 200 tiendas a Profética Casa de Lectura e Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo Sojo Estudio en Plaza Santa Fe y HB Estudio en Plaza Palmas no se les olvide ver el programa completo de la Colonia Italiana en Puebla en www.puebloanuestrosamores.com y pues bueno no dejen de seguirnos también en YouTube y en Spotify escucharlos darnos un like regálenos que también de esto se vive y por supuesto esperarlos para el próximo capítulo que también será una delicia pero mientras nos despedimos en la nostalgia con la voz de Don Urbano de Loya ¿les parece que nos despedimos con él? Buenísimo Muchas gracias y te digo algo apreciado Chipino te digo algo qué bueno que lo recibiste ejemplo espejo y reflejo de las nobles inmigraciones para robustecer a México ¿y qué más puede expresarte? pues sólo que pues aquí en esta tu tierra con amor y con trabajo se detuvo el tiempo ánima ecuore Chipino hoy que estás bajo la luz de mis luceros Tantiaguri Chipino y Gabriela pues debemos algún día algún día debemos volver a Chipino porque esto esto no es un adiós claro que no es un breve un breve chao 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 Chipino Chau Chau